Las tareas de extinción del incendio de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara se centran en el Frente Norte, el más complicado por su orografía. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, han asistido a primera hora de la mañana. Lo han hecho al puesto de mando avanzado que se ha instalado en el municipio de Casa Duceta para conocer así el estado del incendio forestal. Un incendio originado en la tarde del martes, desde donde los técnicos del dispositivo del Plan IFOCAN están dirigiendo las labores de extinción. En cuanto al origen del incendio, Escudero ha explicado que no se descarta ninguna posibilidad y la brigada de investigación ya está trabajando en identificar si detrás hay una causa intencionada. Básicamente es sobre la pista de que se han producido en los últimos cuatro días tres o cuatro conatos en la misma zona. Estamos también focalizados con la brigada de investigación, sobre todo para lanzar un mensaje de que tolerancia cero, ninguna impunidad ante quien comete un delito. A esta hora el foco prioritario se encuentra en la parte norte, la que más preocupa por la orografía, con unas condiciones del terreno que dificulta mucho el acceso a los medios terrestres. Están trabajando 15 medios aéreos con un bombardero de alta capacidad que completan a los 50 medios terrestres y los 250 personas que vienen trabajando en las labores de extinción. Por seguridad se ha decidido se alojar de manera preventiva a varios municipios como Valdepeñas de la Sierra, Valde Sotos y también Tortuero, cuyos vecinos y vecinas se encuentran ubicados en un campamento habilitado en el Polideportivo de Oceda, gracias, eso sí, a la colaboración del Ayuntamiento y de la Cruz Roja. Castilla-La Mancha refuerza el sistema de atención a la dependencia para reducir una lista de espera que ya bajó un 39% en 2021. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha explicado que el objetivo con este refuerzo de 25 profesionales es reducir los tiempos de valoración de la situación de dependencia y la tramitación del plan individual de atención. Blanca Fernández ha valorado la mejora que en dependencia ha tenido nuestra región en los últimos dos años. Ya partimos de la base de que en Castilla-La Mancha hemos hecho un gran esfuerzo. Les voy a dar el dato más reciente. En 2021 conseguimos reducir la lista de espera de la dependencia un 39%. Conseguir esto en un año es un hito brutal, es un hito muy positivo. Queremos seguir trabajando pero no hay que dejar de decir que los esfuerzos que hemos realizado ya están teniendo un buen resultado porque el último año hemos incrementado en 4.000 personas las que se han incorporado solo en un año 4.000 personas nuevas al sistema de la dependencia de manera que en este momento atendemos a 63.814 personas en el sistema de la dependencia en Castilla-La Mancha, lo que es un incremento del 84% desde el año 2015. Es decir, desde que Emiliano García Páez es presidente hemos incrementado en un 84% el número de personas que atendemos a través del sistema de la dependencia y esto para nosotros es motivo de satisfacción y un acicate para seguir trabajando en la misma línea. La consejera de Igualdad y portavoz ha destacado que el compromiso del gobierno regional está siempre en reforzar los servicios públicos, especialmente aquellos que atienden a las personas dependientes, que son generalmente personas mayores o personas con discapacidad. Y ha destacado que Castilla-La Mancha lleva varios años situada en la segunda posición nacional con mejor implantación del sistema de dependencia. Yo creo que el balance del sistema de la dependencia en Castilla-La Mancha es muy positivo. Hay que seguir trabajando para seguir mejorando. Nuestro compromiso no se queda aquí. Nuestro compromiso va siempre a más. Siempre a reforzar los servicios públicos, especialmente aquellos que atienden a nuestras personas dependientes, que son generalmente personas mayores o personas con discapacidad. Pero es que ya nos hemos consolidado por cuarto o quinto año consecutivo como la segunda comunidad autónoma de toda España que mejor nota obtiene a través del dictamen del Observatorio de la Dependencia. El Observatorio Estatal de la Dependencia dice que Castilla-La Mancha obtiene una nota superior a un 8 a la hora de aplicar una ley que en definitiva son derechos, son recursos, son prestaciones y es calidad de vida para las personas que tienen algún nivel de dependencia. El quinto plan de éxito educativo contará con 14,5 millones de euros que permitirán atender a 28.000 estudiantes vulnerables. Para ello se contratará a 950 docentes que permitirán llegar a 850 centros educativos de la región. Así lo ha dado a conocer la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo Autonómico, Blanca Fernández, después de que el Consejo de Gobierno aprobara la implantación, la organización y el desarrollo de los programas integrados en este quinto plan. Para esta quinta edición del plan de éxito educativo vamos a destinar, mejor dicho, 14 millones y medio de euros, un poco más de 14 millones y medio, son 14.563.616 euros para la contratación de 950 efectivos docentes que van a intervenir en 850 centros educativos con el objetivo de llegar a 28.000 alumnos y alumnas en todo lo largo y ancho de Castilla y La Mancha. Blanca Fernández ha destacado que la reducción del abandono escolar en los últimos años está relacionada muy directamente con este plan y las políticas implementadas al respecto, pues se ha conseguido acompañar a aquel alumnado que presenta una situación de vulnerabilidad socioeconómica, educativa o de cualquier otra índole a lo largo de toda su vida formativa para evitar situaciones de fracaso escolar. En concreto ha matizado que se ha pasado de una tasa de abandono escolar temprano, que era superior a un 20% en el año 2015, a un 15,5% en el año 2021, último año del que se tiene registro. Esta es una estrategia que iniciamos desde el principio de la anterior legislatura con el objetivo de reducir las tasas de abandono escolar temprano en todas las etapas educativas, primaria y secundaria esencialmente. Es un trabajo que llevamos desempeñando ya desde hace cinco ediciones, cinco cursos académicos, cuyo objetivo esencial es acompañar a aquel alumnado que presenta una situación de vulnerabilidad, ya sea socioeconómica o a nivel educativo o de cualquier otra índole, acompañar a ese alumnado a lo largo de toda su vida educativa para evitar situaciones de fracaso escolar. Castilla-La Mancha contará el próximo curso con el primer máster universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible, pionero a escala internacional al ponerse en marcha en colaboración con otras dos universidades de Finlandia y Polonia. Hemos aprobado la implantación y puesta en marcha de la titulación oficial para el próximo curso académico 2022-2023 del máster universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible. Es el primer máster que tenemos en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha Erasmus Mundus con la colaboración internacional con otras universidades, en este caso de Finlandia y de Polonia. Además es un máster que se centra en temas de rabiosa actualidad como son las energías verdes. La portavoz ha apuntado que existe una demanda urgente de profesionales de los bioproductos con formación en Ingeniería Química que pueda contribuir eficazmente a esa fabricación de productos que sustituyen así a los combustibles fósiles, siendo al mismo tiempo reciclables y biodegradables, lo que permitirá acelerar la bioeconomía y la economía circular en la región y por extensión a nivel nacional e internacional. A este, respecto a la consejera, ha manifestado que el Gobierno regional sigue apostando por la energía renovable como un importante plan estratégico de la región. Y forma parte también de una apuesta estratégica por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ya saben ustedes que en la región el 80% del mix energético con el que contamos proviene de energías renovables. Eso en cifras significa que 8.844 megavatios de los que se producen en Castilla-La Mancha, un total de 1.100, son de energías renovables los que nos sitúa 22 puntos por encima de la media nacional y es motivo, desde luego, de orgullo para este Gobierno. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han participado en la rúbrica entre la región y la multinacional de capital asiático, Envisión, para la instalación de una de sus factorías en Alcázar de San Juan, dentro de un proyecto cooperativo entre tres comunidades autónomas y el Gobierno central. La nueva instalación se dedicará a la elaboración de hidrógeno verde. En conjunto, este acuerdo generará 700 nuevos empleos. Aquí venimos simple y llanamente a celebrar empleo, mucho, generación de empresas y entendimiento entre tres autonomías con el Gobierno de España. No estamos hablando de humo, no estamos haciendo ningún planteamiento ficticio. Aquí hemos firmado un documento que significa el comienzo de un idilio importante. Por su parte, Reyes Maroto ha querido hacer hincapié en la importancia de usar energías renovables y ha destacado que España se ha convertido en líder de elaboración de este tipo de hidrógeno. España, Castilla-La Mancha y, como bien decía, el conjunto del territorio español, a través de la producción de hidrógeno verde vamos a ser líderes. Hoy, Alcázar de San Juan, con este anuncio de la planta de generación de hidrógeno renovable, se sitúa en una posición privilegiada. El hidrógeno se obtiene utilizando la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay dentro del agua, por lo que, si esa electricidad se obtiene de fuentes renovables, se considerará hidrógeno verde. Envision es una empresa de tecnología verde líder en el mundo. Diseña, vende y opera turbinas eólicas inteligentes y baterías. Más información www.alcázar de la planta 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 Gracias.